Está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Todos quieren opinar, caramba. Todos quieren opinar, 809-226-3353. ¡Hola! Saludos. Saludos. Buenas. Escúchenme que voy a referirme a un tema que ustedes tocaron anteriormente, ya que vi el programa grabado. Este programa es tuyo, hermano. Este programa es tuyo. En todo caso, es para darle la razón a José. Cuando hablaban de la sobrevaluación de Punta Catalina. Eso es verdad. Yo soy de Constanza. Mira, José, yo soy de Constanza. Cuando yo visité Constanza, la carretera, el río Constanza, terminada. Casabito, Constanza, terminado. La presa de Pinalito. Vi eso maravilloso. El PLD, para mí, un sitial elevado. Pero lamentablemente, cuando comencé a ver la cantidad de desastres, la sobrevaluación de toda esa sobra. No, fue una locura. Veramente. Una locura. Una locura. Tenemos que romper en República Dominicana con el criterio de que ellos robaban pero dejaban caer. Coño, el boroneo. Pero que ellos no lo hacían con el dinero de ellos, ahora también con el dinero de nosotros y se lo robaban. Muy de acuerdo. Gracias. Gracias. Sigue el lío en la Fuerza del Pueblo en Santiago. Sí, mandan una carta ahí. La Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo pide anulación de encuesta. Oh, qué tal. ¿Quiénes firman? Hanlet Otañez. ¿Qué la anularon? Raúl Martínez. Mi amigo Narciso Elías. Y Juan Hernández. ¿Y tú te crees que Leonel iba a dejar que eso siguiera así con esa firma de esa carta? Debe enderezar Leonel en Santiago. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Altagracia? Altagracia metió a Sus. De quieto. ¿Qué vamos a hacer con Altagracia? Debe a Altagracia tranquila. A sus socios y amigos metió ahí. Para no decir otra vaina. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas. Los opinadores. Sí, sí. Buenas tardes a los opinadores. Buenas. Permítanme felicitar a Julio César Valentín. No. Porque si Dios sirvió el aliciente a lo que son los problemas de la comunidad. No se escucha. No hay que la yuca está a 35. Los plátanos en el hospedaje ya que a 20. El alto costo de la vida. Primera plana. Y si buscan de fondo. Vas a ocupar un top 10 de los temas a nivel nacional. Felicidad de Julio César Valentín. Que saliendo a la calle. Aunque sea de manera negativa. Ocupa primeros lugares en los temas. Es que eso no fue PRM amigo. Eso fue justicia social que se explotó ahí. No, no. Porque él dice que él es tendencia hoy. Julio César Valentín. Sí. Y las tendencias se hacen mi amigo. Tranquilo. Y otra cosa. El discurso de Julio César Valentín debió ser. ¿Qué va a hacer el gobierno para mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano? Lo mismo que va a hacer el gobierno de la elección. La seguridad ciudadana. La salud. La educación. El alto costo de la tarifa eléctrica. Ahí con el presidente al lado. ¿Cómo voy a aportar yo? Como un político de cuerpo entero. ¿Cuáles son mis aportes? Para que eso suceda. Si no, usted es un clientelista más. Es que él no puede pedir nada de eso. Al presidente, claro. Él no puede. Él es ya un socio del presidente. No, es que es socio del diablo con 3% de las acciones del partido. Porque si eso es lo que tiene. Diablo, no. Si eso es lo que tiene, un 3% de las acciones del partido. ¡Hola! De las ganancias. ¿Habla ahora? ¿Cómo es? Estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a eso. Porque mira, este muchacho, no sé qué opinión le merece a ustedes. Pedro Agustín Castillo ha estado todo el tiempo, por lo menos, como a través de la cuarta parte de lo que le dieron a Valentín. Y ese tipo tiene gente aquí. Julio, este muchacho, Pedro Agustín Castillo Jr., está en la zona sur. No, Pedro Agustín es padre. Ah, padre. El locutor. Sí, exacto. ¿Pero iba a ser candidato a qué? Él estaba por regidor. No, no es lo que dice Pedro Agustín Castillo. Él iba a pedirle al gobierno para resolverle al pueblo y no le han dado. Y este, que no es de PRF, pidió y le dieron hasta lo que no pidió. No, Pedro Agustín, lo que han hecho es maltratarlo. Se fue esa. Márcalo de nuevo. Este es el programa, el número uno. Me dicen que no es si prometió llevar a 3.000 gente. Y llevó 500. Pero todavía llevó 500. Llevó. Se fue de boca, no es si. No es lo mismo. Aquí todo el mundo se parte de los cinco. ¿Cómo dice el de boca? No es lo mismo. Hola. Héctor, Héctor. Dime. ¿Estabas en la ciudad colonial disfrutando del teteo del sábado de Halloween? Oye lo que te voy a decir. Ese teteo que hizo este tipo a los poques. Cinco teteos más que se puedan hacer en la 42. No, no tapan un boquetico de todo lo que se llevó, el de educación, que todavía tenemos más de medio millón de dominicanos. Pero que nadie está equiparando el robo, hermano. Es que toda la vaina tú la quieres relacionar con los políticos ladrones. Que son percaticas, son cositas, que no tupan gran cosa. Hacer una bulla y el mismo gobierno a darle payola para engrandecerla. Para que el pueblo se le olvide. Un saco de pasambre. Ahí estamos de acuerdo en parte. Tú sabes lo grande que es el conde. Para que el que voy al conde y un saco de pasambre. El que no pasa hambre ni mira para allá. Y pa, que ahí somos locos. Pero entonces después el gobierno te lo ponen más grande. Para que tú mire para allá. Entonces tú ves la combinación. Explícame. Eso es verdad. Señor director. Te tengo un regalo ahora. Usted tiene ahí un video de un señor haciendo una denuncia con relación al nuevo sistema de transporte escolar. Sí, él dice que hay una mafia. Una mafia con Magna Motors. Se lo dijo Antonio Marte. Le dijo al presidente de la república. Eso es lo que va a crear un problema. Eso va a crear un problema. Porque usted darle esas concesiones a compañías importadoras de vehículos va a causar un problema. Y a empresarios, por ejemplo, que viven en Puerto Plata y le dieron una concesión en La Romana, en Atomayor y El Seibo. Dime tú. Así no cuadra. Eso desproporciona y además que quienes salven del transporte son los que tienen que manejar esa vaina. Que son amigos del presidente también. Pero usted no vio que el primero que le dieron un corredor de eso, salió huyendo y ahora dice que PRM no sirve. Y tiene la concesión. Y entonces, vamos a ver el video, señor director, denle volumen a eso. Estoy haciendo este video porque quiero que el presidente de la república sepa, se entere de lo que está pasando con el transporte estudiantil. Como le voy a decir, presidente, son cosas cortas que le voy a decir. La guagua, esta guagua que yo manejo, que no es mía, yo soy chofer. Tiene tres meses rotulada con este papel. Del otro mes de rotulado, tengo un mes trabajando. Los otros dos meses, la guagua la tiene parada. Porque me prometieron que la guagua estaba parada y se le iba a pagar como quiera. Yo no podía hacer nada con esa guagua porque tenía el rótulo de educación. La empresa que tiene el contrato donde yo estoy trabajando, que se llama Magnamotor, tiene un negocio, tiene, como decirle, el contrato de Magnamotor, eso es una mafia que tiene. Yo tengo trabajado un mes y dos parados, que ellos mandan a parar la guagua. Ellos no me quieren pagar. Ellos me sacaron del proyecto, me sacaron Magnamotor porque yo estoy exigiendo mi pago. Ellos para no pagarme me sacaron del proyecto. Entonces yo quiero que usted, como presidente de este país, de la república, resuelva eso. Porque no es verdad que yo voy a perder mis tres meses que tiene la guagua parada. Que esta guagua no es mía, soy chofer. Y no tiene, el dueño no tiene con qué hacer, lo pagaré ahora en la guagua porque son guaguas que se compran fiar. Y yo saqué la guagua de la ruta que estaba trabajando porque ellos me mandan a parar la guagua porque ellos iban a pagar el tiempo que la guagua durara parar. Pero entonces ahora no me quieren pagar ni lo que la guagua tiene parar ni lo que la guagua ha trabajado. Yo le estoy haciendo ese video al presidente para que tome asunto con esa empresa que ganó, dizque que ganó la licitación. Eso es mentira. Eso es un negocio. Magnamotor no es transportista. Magnamotor lo que es es vaina de vehículos, importadora de vehículos. Ellos no son transportistas, ellos no saben nada de transporte. Entonces, señor presidente, este video, usted resuelve con ese video. Yo quiero que el lunes se me resuelva lo mismo. Es que no van a hacer una sola cosa bien, Dios mío. ¿Cómo que no? En educación, no van a hacer una sola vaina bien. A mí me dijo una persona que el ministro de Educación va a dejar a Luis muy mal parado como presidente. Eso es verdad, porque es lo que hace meter la pata. Yo no sé en qué se basó esa persona cuando dijo eso. En esos desórdenes. Dijo Luis se equivocó o la vice se equivocó, porque ellos no sabían que era Ángel Hernández en educación. Un negociante. Lo que estamos viendo es que es un negociante. Ese sistema, ese sistema de transporte, que dicho sea de paso, existía antes. Hacía falta más vehículos, más inversión, más atención. Pero comprarlo. Y ampliarlo más. Ahora, ¿dónde está el fallo? Que en vez de invertir los 6 mil, 5 mil millones, el presidente de la república prefirió dárselo a sus amigos del sector privado. ¡Qué vay! Para que se ganen el bojote de cuartos. Teniendo educación, óigame, un presupuesto multimillonario que a fin de año andan corriendo porque no lo han podido ejecutar. Así. Porque no tienen planificación. Pero entonces. Porque ejecutan mal. Pero entonces ahí hay una incongruencia. Porque no puede ser que el ministerio de educación todos los años le esté sobrando cuartos. Y no tenga dinero para comprar aguas. Y no tenga dinero para comprar aguas. No, hombre, coño, así no. Y el presidente de la república lanzamos este extraordinario sistema de transporte escolar para dárselo a los amigos. Presidente, lo están cogiendo de pendejo en gente que usted creyó que podían hacer el trabajo. Lo están cogiendo de pendejo, no me diga. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Político, Político. ¿Cuál es la diferencia entre Furcal y Ángel Hernández? Es la cantidad de cuartos que se van a robar al final de la gestión. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Chacho. Este es el programa. El número uno. Hacemos pausa. Regresamos ahora. Hoy lunes. Tranquilo. Hay que cogerlo suave. Sí, suavecito. Sí. Ahora, si le falta valor, carajo. Cojan pa' acá. Aquí estamos así, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y no lo vamos embotellando. Mande a buscar lo que necesite, que hay fulgón y ahí abajo. Pero vaya a revisarse con el médico primero. Sí. Volvemos ahora. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro.